Yo lo que puse fue una demanda Las autoridades vieron de acuerdo conmigo No tengo por qué decirles una cosa que no es Y la parte económica es lo mío, lo tuyo, lo que era nuestro y eso Es que yo no hice nada malo Lo que yo quería era proteger a mis hijos Ellos están viviendo en mi casa ¿Por qué necesito hacerlo? ¿Por qué también no tener esa economía? Parece ser que a Ingrid Coronado no le importó que Fernando del Solar Estaba a nada de perder la vida para interponer otra querella legal en su contra Ahora Fernando no puede descansar en paz Porque aún tiene que tener un proceso legal En el cual su nombre está involucrado Ingrid Coronado interpuso esta querella legal en contra de su ex esposo Porque quería más pensión alimenticia para sus tres hijos A pesar de que Fernando solo era papá biológico de dos Además Fernando no ganaba la mayor cantidad de dinero que uno se imagina Pues prácticamente vivía al día Y no tenía mucho trabajo que digamos Varios medios de comunicación afirman que sí o sí Ingrid Coronado quería vivir A expensas del trabajo de Fernando Pues a pesar de que el presentador devenga la alegría De repente le salían trabajos Se dice que el ex Garibaldi no tiene llenadera Y por esta razón le quiso exprimir hasta el último centavo a Fer del Solar Incluso cuando él ya no se encuentra con nosotros Con la excusa de que sus hijos quieren estudiar en un colegio súper carísimo de París Ingrid interpuso una querella legal en contra de Fernando del Solar Para pedirle más dinero a cambio Asegurando que con lo que ya le daba No le alcanzaba para pagar sus colegiaturas tan caras Además de esto Ingrid se quiere quedar con la casa de Cuernavaca La cual actualmente está siendo ocupada por Ana Ferro y su hija Y es que ahí era donde ella vivía Junto con Fernando del Solar Pero Ingrid Coronado no solamente se fue en contra de Fernando Sino también en contra de Ana Ferro A través de medios de comunicación se dio a conocer que supuestamente Ingrid Pensó que Ana ya estaba manejando las cuentas bancarias de Fernando del Solar Entonces la señaló de ser prestanombres Y también le tuvieron que hacer un estudio socioeconómico a Ana Ferro Al parecer Ingrid tuvo una entrevista con Ana Ferro En la cual se le preguntó si acaso Fernando tenía algún seguro de vida Obviamente de ser así Ingrid lo cobraría todo Pero como obviamente Fernando era un enfermo en situación terminal Ninguna empresa aseguradora le quiso dar una póliza Ingrid sabía perfectamente que Fernando del Solar haría todo lo posible Para que sus dos hijos Luciano y Paolo vivieran extremadamente bien Y es que Ingrid además tuvo un hijo con Charlie López Ex integrante también de Garibaldi A quien también consideraba como su hijo biológico Y es que a pesar de que el hijo de Charlie ya tiene como 24 años de edad Fernando del Solar al parecer también lo incluyó Junto a Luciano y Paolo en su testamento A un mes de que Fernando del Solar tristemente partiera de este mundo Ingrid Coronado ya está buscando quedarse con todo Ella está buscando quedarse con la propiedad de Cuernavaca A pesar de que supuestamente esta le pertenece a los tres hijos de Fernando A Ingrid no le importa en absoluto que Ana Ferro junto con su hija Estén viviendo actualmente ahí Su objetivo principal es poder venderla Para solventar los gastos de sus hijos Se dice también que Ingrid está haciendo todo este escándalo principalmente Para demostrar que Fernando del Solar no le dejó ni un solo centavo a Ana Ferro Pero como aún así le quería exprimir más dinero a Fernando Le hicieron un estudio socioeconómico al también actor Y a Ana para ver qué dinerito tenían por ahí escondido Y a pesar de que el presentador argentino partió de este mundo con 49 años de edad Su nombre sigue estando en los principales titulares Y ahora en esta querella legal ¿Cuándo dejarán a Fernando descansar en paz? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau